Pretty Boy Yeah Pretty Boy Baby Lomo Baby Far 34 ¿Dónde estás? Que mientras más te busco menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Dónde estás? Que mientras más te busco menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Entonces sigue en juego Pues vamos a jugarlo Que desaparece, se aparece a veces, te queda bien pero recuerda bebecita Que tú no sabes si algún día me necesitas Bien ponme a galear Date tu puesto, yo también sin ignorar Y yo te apuesto Que un día listo voy a tener que encontrarte Y de mi lado nunca tú vas a querer marchar Y te digo que Dónde estés Llegaré Te seguiré buscando Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Dónde estés Llegaré Llegaré Y el día en que te encuentre Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Dónde estés Que mientras más te busco menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me acerqué y le dije Hola Me hace raro Verte sola ¿Qué te parece esta propuesta? Vente conmigo Matemos las horas No te hagas la confusa Es la estrategia que tú usas Conozco tu jueguito de medusa Y es que hay notizarme Si estoy a punto de besarte Y me dices que tengo que controlarme Si estoy a punto de besarte Dónde estés Llegaré Te seguiré buscando Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Dónde estés Llegaré Llegaré Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Dónde estás? Y mientras más te busco Menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Yeah Okay Es el Pretty Boy Pretty Boy Baby Carbon Fire Y es un mundo más, baby No, no, no Charo Torres Pretty boy Pretty boy, baby You wanna play dirty